Hola, te doy la bienvenida a un nuevo video de este canal, hoy vengo a presentarte una solución que estoy seguro que va a mejorar muchísimo tu flujo de trabajo al momento de grabar audio para tus proyectos ya sean voiceovers, la grabación de un podcast o incluso mejorar el audio de tus transmisiones en vivo se trata del mezclador de audio AmpliGame SC3 de la marca Fine Fine un mixer compacto con entrada XLR fuente de alimentación vía USB tipo C con efectos de voz y botones programables, así que vamos a ver Al abrir la caja lo primero que encontraremos es el manual de usuario acompañado de un cable USB tipo C Dual con adaptador a USB normal, el mixer SC3 y por último un cable jack de 3.5 milímetros El SC3 mide apenas 17 x 11 x 4 centímetros, pesa menos de 0.8 kilogramos y es muy fácil de llevar Su cargaza es de plástico con un acabado mate y tiene una zona RGB totalmente configurable Con relación al audio, su entrada de micrófono XLR va de 20 a 20 kiloherzios, tiene un rango dinámico de 75 decibelios y su relación señal-ruido es mayor a 75 decibelios, con una ganancia hasta más 50 decibelios Su salida de auriculares va de 20 a 20 kiloherzios, tiene impedancia adaptable y un rango dinámico de 90 decibelios Su línea de entrada y salida van de 20 a 20 kiloherzios con una salida máxima de más 10 decibelios Y por último su conectividad USB tipo C graba en 16 bits hasta 48 kiloherzios Algunas joyitas del SC3 que pocos destacan es su Phantom Power de 48 voltios, ideal para micrófonos condensadores XLR Sus cuatro botones programables donde puedes cargar efectos, samples y sonidos para tus transmisiones Bien, conectar el SC3 es cuestión de segundos ya que se alimenta vía USB tipo C Una vez conectado y encendido el mezclador vas a conectar tu micrófono vía XLR Luego tienes unas entradas adicionales, tienes una línea de salida para conectar algunos altavoces o unos monitores externos que tengas Luego tienes una entrada para audífonos en el caso de que quieras monitorearte como estoy haciendo yo en este caso con estos in-ears Luego tienes una línea de entrada para conectar algún celular o una tablet en el caso de que quieras colocar alguna canción, un fondo musical, etc. Y luego tienes una línea para el headset, para estos audífonos que traen micrófono incorporado Y por último vas a encontrar un interruptor para seleccionar si tu micrófono es dinámico o condensador Dicho esto vamos a realizar la primera conexión que en este caso es el cable USB tipo C Una vez conectado nos vamos a dar cuenta que el mezclador va a comenzar a encenderse Una vez conectado vamos a proceder a conectar nuestro cable XLR Y listo, una vez realizadas todas nuestras conexiones vamos a configurar nuestro mezclador con OBS Studio Para que podamos comenzar a grabar con él Bien, para esto vamos a abrir OBS Studio, vamos a venir al módulo de fuentes Y vamos a hacer clic en el símbolo de más para añadir una fuente nueva Vamos a seleccionar la opción de captura de entrada de audio Nos va a pedir que le coloquemos un nombre para poder identificarlo En este caso yo le voy a poner Mixer SC3 AmpliGain FIFIN Hacemos clic en aceptar Y nos va a pedir que seleccionemos un dispositivo Vamos a desplegar este menú haciendo clic en esta flechita Y vamos a seleccionar el FIFIN SC3 Hacemos clic en aceptar Y listo, de esta forma estaríamos configurando nuestro mixer con OBS Studio Algo que me gustó de los desarrolladores es que se tomaron el tiempo de colocar esta configuración en el manual Si ustedes se fijan, el paso a paso de lo que yo acabo de hacer Lo van a encontrar en el manual de usuario que viene incluido dentro de la caja Una vez conectado y configurado nuestro mixer llega el momento más esperado de todo el video Y es la prueba de audio Hasta los momentos, todo el audio que han venido escuchando ha sido grabado con el micrófono K688 De la misma marca FIFIN conectado vía USB tipo C Pero una de las bondades de este micrófono es que también puedes conectarlo vía XLR Que por cierto, anteriormente hice una review hablando acerca de todas las bondades de este micrófono Y de su increíble precio Si no has visto este video te lo voy a dejar por acá arriba para que puedas verlo Pero no sin antes escuchar esta prueba de audio Esta es una prueba de audio del K688 conectado vía USB tipo C Esta es una prueba de audio del K688 conectado al AmpliGame SS3 de FIFIN Tal y como pueden escuchar, si hay diferencias cuando conectas un micrófono vía XLR A cuando lo conectas vía USB tipo C Ahora vamos a escuchar uno de los efectos de voz que trae el SS3 Para eso simplemente vamos a venir aquí a este botón que dice cambio de voz Y lo vamos a presionar, fíjense que ahorita está de color rojo Pero en el momento en el que lo presione se va a cambiar a color blanco Y esto lo que nos va a indicar es que el efecto está activo Así que vamos con el primer efecto que es el masculino Este es el efecto de voz masculino Este es el efecto de voz femenino Vamos con el siguiente Este es el efecto de voz de a voz Personalmente siento que no se entiende nada Este es el efecto de voz de a voz Este es el efecto de voz baby Personalmente siento que suena a la voz de la película Alvin y las ardillitas Y este es el efecto de voz elder Ahora, para desactivar los efectos simplemente tenemos que dejar presionado el botón de cambio de voz Listo, de esta forma en el momento en el que se vuelve a poner de color rojo Lo que nos indica es que los efectos fueron desactivados Ahora, vamos a este botón que dice electric Que es el que tiene los 12 tonos de auto pitch Que en todo caso si lo estuvieras utilizando para grabar covers de canciones Pudiera funcionarte como una especie de auto tune Vamos a activarlo Y fíjense que ya mi voz cambia en el momento en el que lo activo Para desactivarlo simplemente dejo presionado Hasta que la voz vuelva a su estado normal Ahora, estos botones que dicen custom A, custom B, custom C y custom D Son los botones programables en donde tú puedes cargar sonidos, efectos y samples para tus transmisiones Los botones de acá abajo simplemente es para mutear y desmutear cada una de las entradas Por lo menos este es para mutear el micrófono Fíjense que si yo lo desactivo Dejo de escucharme evidentemente Esta es la línea de entrada En el caso de que yo tenga un celular o una tablet conectada Y tenga algo de música Si quiero mutear la música simplemente la muteo De esta forma Aquí me indica que está muteada Esto es para mutear y desmutear los audífonos En este caso mis monitores personales Que son los que tengo puesto Y por último tengo para mutear la línea de salida En el caso de que tenga algunos altavoces o monitores externos Aquí en la parte superior derecha tenemos el botón RGB Para cambiar el color y el movimiento de las luces Fíjense que ahorita yo las tengo en color rojo Pero si las presiono Puedo ir cambiando de color al que más me guste Fíjense que tiene una gran variedad de colores Por lo que van a poder personalizarlo a su gusto Y según la decoración que tengan en su espacio de trabajo Una vez que llegamos a este color Que es múltiple Empezamos a ver los efectos que tiene Fíjate que este simplemente va cambiando de color de forma gradual Si lo vuelvo a presionar Este simplemente se apaga Y se vuelve a prender pero de otro color El siguiente va cambiando de color Va rotando a medida que va pasando Por cada uno de los colores Y volvemos a la configuración que teníamos En donde simplemente se queda de un solo color Si quisiéramos apagar los colores del mezclador Simplemente tenemos que dejar presionado este botón Hasta que apague Si los quisiéramos volver a prender Simplemente le damos una sola vez Y él se va a prender por defecto en este Tendríamos que buscar el color que nosotros quisiéramos En mi caso yo lo voy a dejar en color rojo Y por último tenemos el botón de phantom power de 48 voltios Esto antes de activarlo Asegúrate de que tu micrófono soporte esta funcionalidad Si no, simplemente déjalo totalmente desactivado Para adquirir el AmpliGame SC3 Puedes hacerlo a través de Amazon O la web oficial de Fifine Ambos enlaces te los voy a dejar en la descripción de este video Y una última cosa que quisiera resaltar de este mezclador Que me parece muy muy valiosa Es que no solamente lo puedes conectar a tu computadora Sino que lo puedes conectar directamente A tu teléfono celular O a una tablet Por lo que pudieras mejorar considerablemente El audio de cualquier transmisión en vivo que estés haciendo O incluso grabar un podcast Digamos que no tienes cámara Simplemente con tu celular El mezclador Y el K688 de Fifine Puedes comenzar tu propio podcast En conclusión El SC3 es un mixer compacto Que se adapta a tu espacio de trabajo En comparación con otros mezcladores de audio Que son demasiado grandes Y ocupan demasiado espacio Te ofrece entrada de audio XLR Para que puedas mejorar el audio de tus proyectos Phantom Power Efectos de voz Y botones programables Es ideal si quieres comenzar a grabar tu propio podcast Grabar voiceovers O incluso si haces streaming Mejorar la calidad de audio En resumen Sin importar el proyecto en el que estés trabajando Si quieres mejorar la calidad de audio Y hacer un upgrade en tu setup Por menos de 60 dólares Te puedes llevar el AmpliGame SC3 De la marca Fifine Una opción bastante asequible Y súper sólida De esta manera llegamos al final de este video Doy gracias a Fifine Por confiar en mi para esta colaboración Así que nos vemos en un próximo tutorial Chao, chao Chao Chao